Aquí está la escuela, amigos, de los hermanos Aguirre. Saludos, Aguirre, chiquitín. ¿Qué está ahí? Mira, vaya, oye. Aquí está San Juan de la Playboy. Oye, chavalo, vení. Oye, Juan Espinales. Oye, Juan. Juan Espinales, ¿qué está ahí? Oye, Juan, oye, Juan. Vení. Ahí, quedate. También anda ahí, André Ricardo, a la cámara. Aquí está la escuela, los hermanos Aguirre, amigos. Les decía, pasado sábado, perdió Cristian Aguirre con Oscar La Bala Muñoz y le ganó. Oye, gran combate de Cristian, oye, ante La Bala Muñoz. Oye. Los hermanos Aguirre, San Juan de la Concepción, amigos. La concha, oye, la concha, qué bárbaro. La concha, amigos, ha crecido de gran manera como la espuma. Oye, los hermanos Aguirre han crecido como la espuma. Este niño, ¿quién es este niño? Este chavalito es Angel, la pulga de mercado. Excelente, oh, pulga, pulga. La pulga de mercado. Juan Espinales ante Angel de mercado. Combate en 80 libras. Miércoles de boxeo de Don Donofra Ramírez. Hoy, 22 de noviembre del 2023, amigos. Combate en 80 libras. Ahí está la pulga de mercado, amigos. Hermano Aguirre. A ver las indicaciones con Garne Espinosa con su camisa de miércoles de boxeo de Don Donofra Ramírez, aquí en el Nicaragua. Bueno, la campana, vamos al primer asalto. Ahí está el tocayo Juan, el tocayo Juan Espinales. El tocayo Juan, oye, el tocayo Juan. Está Angel de mercado de la escuela. Los hermanos Aguirre de San Juan de la Concepción en la concha. Oye, hermano Aguirre. Este rojo con blanco es la pulga de mercado. Oye, la pulga. Tengo un golpe recto ahí a este niño. A Juan Espinales. Espinales, combate en 80 libras. Aquí desde el gimnasio Nicaragua. Ando a la izquierda, más bien el caso de este niño. El caso de Angel la pulga de mercado. Ante Juan Espinales, que trabaja muy bonito los golpes rectos. Este niño de pantalocío celeste. Que es de la escuela San Juan de la Playboy. Allá de Tibitapa. Sin estar pasando contra el volteado. Le dicen, ahí los amigos, los hermanos Aguirre. Crúselo, le dicen, crúselo. Le dicen ahí. Gracias por estar conmigo. Muchas gracias. Continúan, continúan. Entonces el árbitro ha finalizado el primer round. Ahí está la pulga, amigos. Chema lo que le dicen. Angel el mercado. Repite tu derecha, le dicen ahí a la pulga. Atácalo, le dicen. Se va la pulga. Segundo asalto, amigos. Un round de Don Otoniel Herrera y de Barbarita. Luego a Don Enrique Pérez, el suegrazo. Luego a Doña Silvia Cuadra. Maritza Cuadra, que la bendiga. A Karen Cuadra, Helen Cuadra. Y a Nina García, que me la bendiga. A Doña Teresita Reyes. A la hospedad de Isabel. Allí está, la isla va a meter pelotar Cristalia. Ahora atrás, allí. El niño. Contraendo con la derecha el caso de... Juan Espinales a Angel Mercado. Espinales de San Juan de la Playboy, de Tipitapa. Y Angel Mercado de los hermanos Aguirre. De San Juan de la Concepción. Concha la concha. Dándolo por detrás, con la derecha el caso de este niño. Angel Mercado, ahí. A Juan Espinales. Ha finalizado, amigos, el segundo round. Último round. Acaba esto. Último round. Último round. Aquí sigue el tocayo Juan ante la pulga de Mercado de la concha. Ataca, lo le dicen ahí a Angel Mercado. Ando con el cuerpo recto del caso de este niño de la concha. El venido está ahí. El tocayo Juan. El Juan Espinales, el de Celeste. Con fuerza, con fuerza. Dicen con fuerza. Aquí hay ahí, rebalón, rebalón. Para Juan Espinales. Uno, dos, uno, uno, le dicen ahí a Juan. Juan. Vemos los bajos, le dicen a Angel que está buscando la derecha ahí. También está ahí Juan Espinales. Se caen los dos niños ahí. Con calma, con calma. Espérense ahí. Espérense. De momento ahí al cierre del combate. Acaba de la pelea. Ando con el cuerpo recto del caso de la pulga. Ustedes saben el combate. Ahí está Juan. También el tocayo Juan. Juan Espinales de San Juan de la Playboy. Pulga. Sí, pulga de Mercado. Oye, la pulga, la pulga. Ahí está ahí. Mirá nuevamente. Ahí. Por allá. Está el tocayo Juan, amigo. Oye, el tocayo Juan. Oye. ¿Quién ganará este combate, amigos? San Juan de la Playboy. Hermanos Aguirre. Oye. ¡Vistoria! Gana. La pulga de Mercado. Hermanos Aguirre. Oye. Ahí mirá. Ahí mirá. Ahí mirá. Ahí mirá. Oye. Ahí mirá. Adelante, Bárbaro. Ganó, amigos. La pulga de Mercado de la Concha.